Hola, aquí estamos en Jersey City. Estamos exactamente... es una calle donde están... supuestamente deberían estar todas las banderas. Acá hay una, un palo que está vacío. Esta es la bandera de New Jersey, la bandera de Argentina. Hay dos espacios vacíos, bandera de la India y bandera de Israel. Y el resto de las banderas están vacías. ¿Qué pasó? Ve, tú vas a ver. Es así, todas están vacías. Está muy raro eso, ¿verdad? Solamente hay cuatro banderas. La bandera de Israel, la India, Argentina y... Y esa bandera es de Estados Unidos, que apenitas está ya, digamos, un solo hilito que le cuelga. Así es. Eso es lo que está pasando por acá. De verdad que se ve penoso eso. Se ve muy penoso que las otras banderas están desaparecidas. No hay.